RITUAL CREO LA ZONA FUERON LE PIDIR EN ESA PORTE MAFÍ A FICAR TU SUFORME DESPARAR ESE ANTRO VEAR HACIAR LA INTENSIDAD VEAR 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 LA INTENSIDAD ROSA Atraté Soneras con las manos y mujer Mujer, tu cuerpo contra luz, african, mejor señor. A bailar enseguida la gloria y saltar con el mar en nuestros pies, african, grietas que nos abrirán las puertas de atrás. Mujer, tu cuerpo contra la gloria y saltar con el mar en nuestros pies, african, grietas que nos abrirán las puertas de atrás. Mujer, tu cuerpo contra la gloria y saltar con el mar en nuestros pies, african, grietas que nos abrirán las puertas de atrás. Mujer, tu cuerpo contra la gloria y saltar con el mar en nuestros pies, african, grietas que nos abrirán las puertas de atrás. Mujer, tu cuerpo contra la gloria y saltar con el mar en nuestros pies, african, grietas que nos abrirán las puertas de atrás. Mujer, tu cuerpo contra la gloria y saltar con el mar en nuestros pies, african, grietas que nos abrirán las puertas de atrás. Mujer, tu cuerpo contra la gloria y saltar con el mar en nuestros pies, african, grietas que nos abrirán las puertas de atrás. Mujer, tu cuerpo contra la gloria y saltar con el mar en nuestros pies, african, grietas que nos abrirán las puertas de atrás. Mujer, tu cuerpo contra la gloria y saltar con el mar en nuestros pies, african, grietas que nos abrirán las puertas de atrás. Mujer, tu cuerpo contra la gloria y saltar con el mar en nuestros pies, african, grietas que nos abrirán las puertas de atrás.